¡Vale! ¡Mira y aprende! Mira, estoy aprendiendo. ¿Ya está? No, tiene que cargarse. ¿Cargarse? Sí. Esto está tardando un montón. No tienes paciencia. Cuando enciendes algo, esperas que... Vale, vamos allá. ¿Has pánico? ¿Algún problema? No, no. ¿Cómo...? ¿Cómo...? ¿Cómo haces que ande? Pulsa el botón Start. Lo sabía. De acuerdo. Ya está. Vale, tienes que correr hacia la cámara. Correr hacia la cámara, ¿entendido? Y el botón Círculo es tu ataque giratorio. ¿Ataque giratorio? Sí, y pulsa X para salta. Vale, ¿cuál es X? El pulgar derecho. Vale, huye de la roca. ¿Qué me persigue una roca? Tú corre y calla. Pero si no, de hecho... Dale a jugar así. Eso no ha sido... ha sido... pasable. ¿Ese es un zorro? Un bánico. Parece un zorro. Un zorro con paqueros. Vale, destroza las caras. ¿Por qué quiere el zorro destrozar cajas? Bandicoot. ¿Y por qué es lo que hace? Es un zorro y no es muy realista. Perfecto. Por cierto, los zorros no hacen esto. Es un bandicoot. Ese bicho no tiene pinta de bandicoot. ¿Has visto el que me hizo un bandicoot? Ah, no. Es algo que no llevo en zapatillas. Vale, coge la fruta. ¿Para qué ser? Bien, tú sigues una vida extra. ¿Cien? ¿Quién tiene tiempo para recoger cien piezas de fruta? Salta, salta. Deja de gritarme. Te estoy dando ánimos, te apoyo. Sigue, sigue. ¿Qué? ¿Y ya está? Te lo has ganado. ¿No dirás en serio? Ay, qué pereza. Yo casi lo tenía. Pues prueba otra vez. Venga, doble o nada. A mi coche le vendría bien una limpieza. ¿Cómo? ¿Te vas a poner a fanfarronear? Tiene un modo fácil. Lo activaré. Caray. Todo es más fácil en el modo fácil. Sigue hablando. Sigue hablando. ¿Qué vas a hacer? Te lo advierto. ¿Qué vas a hacer? Te lo advierto. ¿Qué sabes hacer en la vida real? No te pases. ¿Qué sabes hacer? No te pases. ¿Qué te parece esto, eh? Alas, ¿contento? Sí, claro. ¿Tú? ¿De verdad? Bien.